No puedo hacer todo, compadre. Este video es para vos. Este es para vos. Esta es para vos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy de la orilla brava, del agua turbia y acorrentada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, dentro del cielo remontamos en el Paraná. Tengo el color del río, la misma voz en mi canto ciego, y el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura, que se hace brillo en este cuchillo de pescador. Señor, Cristo de las redes, no nos abandone. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa, y uno no piensa más que el morir. Agua del río viejo, llévate pronto este ex canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor siempre es tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sueños de un argentino! Soy honesto con ella y contigo. Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. No, 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 ya no te hagas. Ni me hagas, ni me hagas más daño, ya no. No, no, ya 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 Y no me puedes ocultar Que eres mío, me lo mentiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que de él Pero quédate tranquila Que hoy a mí me toque marchar Pero para decirte Eres tan linda como hacer Y que aún te estaba esperando Pero bueno, chao Llamame Si hasta dan ganas de pelear O enamorarse Llámame Si hasta parece Que no sos Una canción Que sos más bien el corazón Por el que vibra el lindulado Que tiene mis tierras rojas Si hasta parece Sofía Lo antes Ahí está No puedo envejecer Pediendo tu virtud Andando en tu gloriosa juventud